Queridos amigos, aquí estoy de nuevo con vosotros. Vamos a proceder al acto de clausura y de cierre. Va a ser de la siguiente manera. Primero, el doctor Mario Domingo va a pronunciar sus habituales conclusiones, que luego recogeremos en el futuro, todas en un libro. Después, el consejero y vicepresidente de Extremadura, José María Vergeles, va a exponernos sus experiencias y su opinión alrededor de este problema del aprovisionamiento y la logística hospitalaria y de los centros sanitarios. Y finalmente, dará un pequeño colofón Ignacio Balboa para despedirnos con una sonrisa. Así que, Mario, tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Queridos Ignacios, querido consejero, queridos amigos todos, buenas tardes. Y me compete en la tarde de hoy llevarles a ustedes cinco conclusiones de la jornada de hoy. Primera conclusión. La irrupción de la pandemia COVID-19 no solo puso en evidencia la sanidad española en el ámbito de la salud pública, tantos años postergada, sino también las carencias del Sistema Nacional de Salud en logística, aprovisionamiento, compra y almacenamiento de los distintos centros sanitarios, reflejados todo ello en el desabastecimiento sufrido. Segunda conclusión. El caos de las primeras semanas de la pandemia requirió un enorme esfuerzo por parte de los servicios regionales de salud que debieron hacer frente a la falta de material sanitario de todo tipo. Tuvieron que hacer unos esfuerzos extraordinarios, renegociando con los proveedores, buscando nuevos proveedores, competir en subastas interregionales y con otros países. Subtuvieron que afrontar un incremento progresivo y diario de precios, aprobar el pago anticipado por parte de las distintas administraciones. En fin, estuvieron sometidos a un estrés de tal magnitud que nunca se recordaba. Tercera conclusión. Ha sido espectacular. La instauración o el fortalecimiento de las plataformas logísticas, la creación de almacenes centralizados y el incremento de reservas estratégicas ha sido un común en las distintas comunidades autónomas. Y además, debemos destacar la capacidad versátil de los fabricantes y el dinamismo de la respuesta, tanto de la industria como de los proveedores. Cuarta conclusión. Es un momento idóneo, como decía Ignacio Para, para resaltar el trabajo de los directivos, directores de gestión de los distintos hospitales, responsables todos ellos de la logística. Un ámbito tan desconocido, tan poco reconocido y, sin embargo, tan trascendente para el funcionamiento, para el buen funcionamiento diario de los hospitales y mucho más para su acondicionamiento espectacular que ha sido una pandemia para atender a los distintos pacientes, a los enfermos. Y quinta y última conclusión. Y, en este momento, no estamos preparados. Pero no estamos suficientemente preparados para, en este ámbito, una nueva pandemia. Se requiere ...explicativos en informatización, en automatización y en... ...contingencia. Reformas legislativas para agilizar contratos, mejorar el transporte y fomentar y ayudar a la industria española, tanto en medicamentos como en productos sanitarios, para evitar los efectos deletéreos de la deslocalización y garantizar así el abastecimiento. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. No, digo que muchas gracias, Mario. Es un placer siempre oírte y verificar las acertadas conclusiones que haces. Entonces, vamos ahora a dar la palabra al consejero de Salud y Servicios Sociales de Extremadura. José María, tienes la palabra. Muchas gracias, querido Mario, querido Ignacio. Buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan. Esto ya va convirtiéndose en tradición. No sé si me van a tener que meter en nómina la Fundación Bamberg, cosa que le agradezco muchísimo el que me inviten al menos a estos actos para poder estar con todos vosotros y con todas vosotras y siempre encontrarme con estos compañeros de mesa. En primer lugar, creo que el evento hablaba del aprovisionamiento en general, del aprovisionamiento que tiene que ver con todo lo que es la logística del aprovisionamiento sanitario. Yo creo que hay que hacer algunas reflexiones, pero yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es dar las gracias. Es verdad lo que decía Mario, que esta pandemia nos ha sometido a una prueba de estrés al Sistema Nacional de Salud que no había sido sometido anteriormente. Ya hemos tenido oportunidad en otros foros y seguro que lo seguiremos hablando sobre la necesidad no solo de reforzar, sino de incluso centralizar algunas de las competencias en materia de salud pública que tienen que ver con la gestión que afectan no solo al ámbito nacional, sino al ámbito internacional, a pesar de que haya funcionado mejor o peor el ámbito de la cogobernanza que de todo ha habido y de todo habrá, pero sin duda ninguna hay elementos que no pueden ser discutidos solo en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y menos con un reglamento que no está aún completamente adaptado a la ley 40-2015 y que yo creo que es necesario que tomemos esa decisión los consejeros y consejeras cuanto antes, que no solo esté basado en la ley de cohesión y calidad, sino también en la ley 40-2015. Esto nos hará que tomemos decisiones muchísimo más vinculantes, lo que le vendrá muchísimo mejor al ciudadano y a la ciudadana independientemente de la comunidad autónoma donde viva y no estemos sometidos a un nivel de estrés adicional. Si hay un tema que nos preocupó al principio y que sin duda ninguna puso a prueba, sobre todo porque no éramos capaces de dar respuesta ni los políticos, ni eran capaces de dar respuesta a los gestores sanitarios muy a nuestro pesar y los profesionales lo sintieron como un abandono, fue el aprovisionamiento de lo que eran sus escudos, sus armaduras, sus mecanismos de protección. Aunque hubiésemos tenido el mejor diseño logístico que hubiésemos querido tener, no lo hubiésemos logrado. Y no lo hubiésemos logrado porque fallaba una cosa fundamental. Y es que durante mucho tiempo, en aras a una economía de escala, en aras a cumplir con una mejor o peor entendida eficiencia en la gestión, habíamos decidido que deslocalizábamos la producción de determinados elementos que hemos visto como esenciales. Me estoy refiriendo a las mascarillas, me estoy refiriendo a cosas tan básicas como las mascarillas, como los protectores faciales, como los equipos de protección individual en general. Eso hizo que nuestros profesionales durante algún tiempo, aunque hubiésemos querido protegerlo y hubiésemos querido, como quisimos, dotarlo de las mejores condiciones, nos fue absolutamente imposible. Y esto es una primera reflexión que tengo que introducir aquí. Creo que es necesario remover todos los obstáculos legales. Y creo que es necesario remover todos los obstáculos desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del emprendimiento y desde el punto de vista de determinados sectores productivos, para que nuestro país no pierda la fabricación de determinados productos sanitarios que son absolutamente esenciales. Y yo creo que esto es una gran enseñanza que tendremos que ir trabajando, no solo desde el punto de vista de la organización o de los planes estratégicos logísticos que podamos tener en todas y cada una de las comunidades autónomas, sino que tenemos que definir aquello a lo que es irrenunciable que fabrique nuestro país. No puede ser que por esto que yo ahora tengo en la mano, que vale unos céntimos de euro, en las primeras fases de esta pandemia, por adelantado nos pidiesen hasta tres euros. Y sin saber si el producto iba a llegar o no iba a llegar. Sabiendo que los correos electrónicos de todos y cada uno de los directivos y de los políticos se llenaban de gente que conocía a gente que vivía en China y trabajaba en China y nos podía traer material. Yo creo que eso fue una de las épocas sobre las que tenemos que reflexionar y sobre las que tenemos que apalancar ese sector productivo para que no desaparezca de nuestras fronteras. Elementos mal entendidos como eficiencia en la gestión deben ser removidos para que podamos seguir contando con unas empresas que son muchísimo más responsables socialmente que lo son en otras localizaciones y que en aras a la economía de escala decidimos un buen día renunciar. Y yo creo que sin pensar en la que se nos venía encima, pero dándonos cuenta ahora que eran absolutamente necesarias. Decía que era un tiempo para pensarlo y yo creo que esto nos debe llevar a hacer algunos planteamientos en relación con determinados mecanismos de contratación, como son las subastas. el que todo vaya a precio, el que no se pueda favorecer que una empresa genere empleo local. Cuando digo local me estoy refiriendo a empleo nacional, no me estoy refiriendo al empleo que genera en mi pueblo, que genera en Madrid o que genera en Cataluña o que genera en Valencia, sino que genera empleo, en definitiva, empleo para nosotros. Y creo que esto es fundamental, que en nuestros concursos, que en nuestras fórmulas de contratación, primemos a lo mejor algo menos el peso de la parte económica y primemos algo más el peso de la selección de determinados elementos que son esenciales y otros elementos de calidad, así como la responsabilidad social. Yo me siento muy satisfecho de utilizar estas mascarillas que ahora se fabrican en una fábrica de aquí de Don Benito, que es una evolución de una fábrica que se dedicaba al papel fotográfico, que se tuvieron que reinventar como consecuencia de la pandemia, pero que sé que le está pagando bien a sus trabajadores y a las trabajadoras. Y me pongo con más recelo otras que se fabrican en otras latitudes y que no sé cómo se le está pagando a los trabajadores y a las trabajadoras. Y yo creo que eso merece la pena que le hagamos, que le hagamos, que le demos una vueltita. La ley de contratos del sector público está hecha para evitar la delincuencia, como si ese fuese el único problema que existe en este país. O el problema principal, cuando nadie compra pensando en la delincuencia. Probablemente lo que haya que hacer es ir contra esos que delinquen y dotarnos de una legislación que nos permita una contratación muchísimo más sostenida. En segundo lugar, decir unas peticiones, pero también unas gracias. Hay que darle gracias a tanta gente que permitió que esto fuese posible. Hay que darle las gracias a la industria farmacéutica. Farmindustria fue capaz de aguantar el tirón, junto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de aguantar el tirón del aprovisionamiento de medicamentos. Afortunadamente, fuimos capaces de mantener, yo creo que con buen aprovisionamiento, todo aquello que respecta a los medicamentos. Hablamos mucho de la industria y es necesario hablarlo. Hablamos mucho de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y es necesario hablarlo. Pero en este país, gracias al modelo español de farmacia que tenemos, tenemos una red tejida de distribución entre las oficinas de farmacia y las farmacias hospitalarias que están entrelazadas por un sistema logístico que se ha visto poco, pero que en esta pandemia ha sido clave. Para nosotros en Extremadura ha sido clave incluso para la custodia y la llegada de las vacunas hasta el último rincón de nuestra Extremadura. Estoy refiriendo a todas las empresas que hacen la logística de las oficinas de farmacia, que son expertas en conservar la cadena de frío de determinados medicamentos y que nos permiten que se pueda llegar a todos y cada uno de nuestros rincones de este país y que es necesario aprovecharlo, que dentro de los planes logísticos con los que nos dotemos las comunidades autónomas seamos capaces de potenciar ese papel que tiene esa cadena de distribución de la oficina de farmacia, donde hay varias empresas que mueven un volumen de fármacos muy importante para que le lleguen. Esto ha llegado también a las residencias de las personas de edad, que no debemos olvidarlas, que están muchísimo menos desarrolladas. Ahora, cuando escuchaba a representantes de hospitales tan importantes como el 12 de octubre o como otros hospitales de nuestro país, pensaba en las residencias de mayores y pensaba en que ahí también ha tenido que llegar ese aprovisionamiento sanitario y de determinados productos. Y eso lo hemos conseguido gracias a nuestros excelentes directivos y a nuestros excelentes profesionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que darle las gracias y que se nos tiene que llenar la boca de gracias por haber hecho posible que esto haya sido así. Y esto sin duda va a impactar sobre lo que es el diseño de lo que se ha entendido hasta ahora como plataforma logística y sobre lo que se ha entendido hasta ahora como lo que es la compra. Y creo que me he referido a ello. Pero quiero terminar con una reflexión. Los medicamentos de uso hospitalario, todos los que ahora mismo se están clasificando como de uso hospitalario, creo que tenemos que avanzar un pasito más. Hay algunos pacientes, lo queramos reconocer o nos queramos hacer trampas al solitario, que ahora mismo acuden a los hospitales exclusivamente a la dispensación del medicamento. Es lamentable tener que ver, porque todavía están clasificados así estos medicamentos de uso hospitalario, a que un determinado producto biológico que se utiliza por vía subcutánea, incluso a productos oncológicos que se utilizan ya por vía oral, donde únicamente se utiliza a los pacientes sea en la farmacia hospitalaria. Que lo único que ha conseguido es abrir una puerta de cara a la comunidad, descapitalizando científicamente y descapitalizándolo también convirtiendo oficinas de farmacia en oficinas de viabilidad económica comprometida y subvencionando algo tan importante como es la atención farmacéutica, en lugar de permitirles a esas oficinas de farmacia que dispensen esos medicamentos, que aun siendo de diagnóstico hospitalario, en este momento donde se los pone el paciente es en su domicilio. Y que cuando tienen una reacción adversa, en este momento, por haber descapitalizado científicamente a la oficina de farmacia y a la atención primaria de salud, no evitamos los ingresos de esas personas o no evitamos que pasen por urgencias. Y yo creo que esto también nos ha debido, esta crisis nos ha venido también a hacer reflexionar sobre esas cuestiones que ahora mismo esa distribución de esos medicamentos perfectamente podría hacerse a través de las oficinas de farmacia. Yo creo que esto ha venido a poner una revolución en todo lo que es la logística, pero la logística entendida con mayúsculas. Y sobre todo lo que ha venido es a que busquemos más la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista económico, sino desde las otras dimensiones, en lugar de dedicarnos exclusivamente a fórmulas de contratos que son puramente económicas. Yo creo que es la mejor enseñanza que nos puede quedar de esta pandemia. Y lo mejor que podemos hacer los políticos es comprometernos a aplicar las enseñanzas que en este y en otros temas nos han dado esta tremenda pandemia. Así que, muchísimas gracias. Yo no quiero redundar más en algo que ha estado muchísimo mejor debatido que lo que yo haya podido decir en este acto de clausura. Yo, de verdad, os agradezco que personas con tanto bagaje como Mario, como Ignacio Para o como Ignacio Balboa nos estén permitiendo reflexionar sobre estas enseñanzas foro a foro que nos ha dado la pandemia y, sobre todo, que nos hagan reflexionar sobre algo de lo que estamos muy faltos, que es del elemento fundamental para hacer la cogobernanza, que es la cohesión del Sistema Nacional de Salud. A ver si entre todos lo conseguimos, queridos amigas y queridos amigos. Por mi parte, solo de nuevo agradeceros el que me permitáis estar aquí, que me llena cada vez de un plus más de responsabilidad por seguir buscando esa cohesión en el Consejo Interterritorial de este gran de este gran Sistema Nacional de Salud. Fijaros, hoy, por daros un rato, a las 6 y 25 de la tarde, llevábamos emitidos 2.435 certificados web públicos. Esa es la potencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Solo tenemos que creernos, solo tenemos que buscar la colaboración para que esto siga siendo posible. Y eso, a día de hoy, con las enseñanzas, tiene que ser posible. Ningún abogado del Estado puede decir otra cosa. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, Dios mío, José María, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Es una alegría encontrar a alguien de tu nivel y de tu categoría diciendo todas estas cosas con las que por favor que te hagan caso, que te hagan caso en el resto del país, en el resto de políticos, porque son muy sabias palabras, son muy sensatas palabras, es puro sentido común y es pura valentía también, porque no todo el mundo se atreve a decir las cosas como tienen que ser. Y así que, José María, es un placer enorme tenerte aquí. Espero que tenerte en otras ocasiones porque aportas valor, aportas mucho valor a estos actos y a estos eventos que además, como los grabamos, van a estar a disposición de todo el mundo que quiera escuchar con detenimiento todo lo que has dicho que me ha parecido muy sabio, muy sabio. La experiencia que tienes es muy grande y aquí estamos, estás ahora ofreciéndosela a los demás, el resultado de esa experiencia. Muchas gracias, José María. Bueno, doctor Ignacio Balboa, ahora es tu tiempo de hacer el colofón, el cierre de este evento. Así que tienes la palabra. Me quitan mucho del micrófono. Perfecto, muchas gracias, presidente. Verán, estamos hablando continuamente de algo que nos ha traído a donde estamos, que es la crisis. Y yo no sé si nos hemos dado cuenta realmente de lo que significa una crisis. Miren, cuando uno estudia en las escuelas de negocios qué es eso de una crisis, naturalmente por lo general se refieren a crisis económicas, pero es aplicable a cualquier otro tipo de crisis, aparecen una serie de características. Yo voy a citar cinco para frasear a mi colega y amigo el doctor Mario Mingo de sus cinco conclusiones de hoy. La primera es que te pilla de sorpresa. No te lo esperas y de repente pum, la tienes encima. La segunda es que como consecuencia de esa sorpresa tienes una sensación total y absoluta de pérdida de control. Se te ha ido de las manos la situación. La tercera, una total y absoluta falta de información, información a veces dispersa cuando la hay y en ocasiones contradictoria, lo cual naturalmente incrementa la sensación de pérdida de control. Luego, aparece un elemento que en nuestra situación actual es fundamental. los medios de comunicación empiezan a trabajar, empiezan a difundir informaciones y la bola de nieve se tira por la cuesta abajo. Y luego, el último elemento es que los acontecimientos se precipitan a una velocidad endiablada. Eso pone en riesgo cualquier sistema de cualquier cosa. Cuando se trata del sistema sanitario, evidentemente, las consecuencias pueden ser realmente deleterias y de hecho lo han sido y probablemente vayan a seguir siéndolo en el futuro ante otras eventuales crisis. Pero, probablemente lo que deberíamos hacer, además de criticar lo que hemos hecho mal, pero aprender, aprender de ello, porque si no, estaremos condenados a repetir los errores. Alguna vez les he mencionado una frase de un financiero, Warren Buffett, que decía que sólo cuando baja la marea se ve quién estaba nadando desnudo. Bueno, pues miren ustedes, en este caso, todo el mundo estaba nadando desnudo. Y nosotros, entre ellos, la cuestión ahora es saber si seremos capaces la próxima vez de habernos hecho un pijama a medida, perdón, un bañador a medida, de tal manera que no se nos queden las vergüenzas al aire. Nuevas herramientas, naturalmente, que vienen de la experiencia técnica en el caso de la logística, nuevas herramientas administrativas que faciliten el acortamiento de la capacidad de respuesta y nuevas herramientas legislativas que permitan a los técnicos, a los sanitarios, tomar decisiones que no vayan a ser rebatidas por los jueces que cumplen con la función de que la ley se respete. Y, para terminar aquello que decía Bernard Shaw, el éxito no consiste en no cometer errores nunca, sino en no cometer el mismo error por segunda vez. Ojalá le hagamos caso. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima ocasión que no tardará mucho. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.